de la condicionalidad de la obediencia. León 13. Una sola causa tienen los hombres para no obedecer, cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas. Sí, pues, sucede que el hombre se ve obligado a hacer una de dos cosas, o despreciar los mandatos de Dios, o despreciar la orden de los príncipes. Hay que obedecer a Jesucristo, que manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A ejemplo de los apóstoles, hay que responder animosamente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sin embargo, los que así obran no pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia. Ni en este caso puede valer su autoridad, porque esta autoridad, sin la justicia, es nula. Carta encíclica de Utur Numilú, del sumo pontífice León XIII, 29 de junio de 1881.